El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, lamentó el devastador terremoto ocurrido en el oeste de Afganistán que provocó considerables daños materiales y pérdidas humanas que hoy superan los 2.500 fallecidos. A través de su cuenta en X, el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país envió sus más sentidas condolencias al pueblo afgano, en especial a los familiares y allegados de las víctimas. Según reportes de prensa, el número de muertos supera ya los 2.500 y más de 9.200 personas resultaron heridas. Se supo además que casi 1.300 viviendas están dañadas o destruidas. De acuerdo con fuentes oficiales, se trató de una cadena de al menos 4 movimientos telúricos de magnitud preliminar entre 5.5 y 6.3 en la escala de Richter y fue ubicada a una profundidad de 50 kilómetros. Actualmente continúan las operaciones de rescate para encontrar supervivientes entre las ruinas de las zonas afectadas. Y más de 400.000 palestinos quedaron afectados en apenas dos días por los daños a los servicios de agua, saneamiento e higiene en la franja de Gaza tras los ataques aéreos israelíes, denunció hoy la Organización de Naciones Unidas. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios señaló que alrededor de 18.000 familias, que suman más de 123.000 personas, fueron desplazadas internamente. Las acciones comenzaron el sábado de la mañana, cuando el movimiento de resistencia islámica Hamas y la resistencia islámica en Líbano y Zulá iniciaron una ofensiva terrestre desde el enclave costero que tomó por total sorpresa al ejército. Hamas anunció ese día que la campaña es una respuesta a los sistemáticos crímenes de las fuerzas de seguridad y los colonos israelíes cometidos durante años. Desde entonces murieron más de 1.100 personas en Israel y Gaza y el número conjunto de heridos supera la cifra de 5.000. Los bloqueos de carreteras continuarán por octavo día consecutivo en Guatemala contra el Ministerio Público y a partir de hoy el Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, decidió fortalecer las acciones de protesta. Mediante sus redes sociales, la organización precisó que estará en 52 puntos en todos los departamentos en respaldo a la exigencia de renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras mientras consideró que el escenario no es coyuntural sino estructural. CODECA convocó el 19 de septiembre pasado a un paro plurinacional en 19 puntos del país en exigencia de respeto a los resultados de las pasadas elecciones generales ante las maniobras del Ministerio Público. Y Nicaragua registra hoy un buen comportamiento en los principales rubros económicos que permiten calcular un crecimiento del Producto Interno Bruto entre 3 y 4% al cierre de 2023 según informaron autoridades. Un informe de la entidad financiera indica que la economía nicaragüense ha logrado superar este año las fluctuaciones cíclicas y se ubica en una senda de crecimiento sostenido manteniendo su dinamismo en un contexto de desaceleración de la economía global. El presidente de Bolivia, Luis Arce, y el vicemandatario David Choquenuanca encabezarán hoy los actos principales de inicio de entrega del bono Juancito Pinto contra la deserción escolar en Potosí y Beni, respectivamente. De manera simultánea, jefes de carteras encabezarán las celebraciones centrales en los nueve departamentos del país del Altiplán. El pago de 200 bolivianos este año beneficiará a más de 2 millones de estudiantes y se realizará gracias a los aportes de entidades estatales. Esos centros de trabajo aportan cerca de 70 millones de dólares para hacer efectiva la ayuda al estudiantado en todo el territorio boliviano.